Y todo espíritu contrario hermano se sujeta al espíritu de Dios en esta hora en el nombre de Jesús Todo aquello que quiera distraer, todo aquello que quiera decir no, no se puede, no es así Se sujeta en el nombre de Jesucristo al poder del Espíritu Santo que vino a darnos libertad Vino a sanar a los enfermos, vino a libertar a los oprimidos, amén Vamos a estar leyendo en el libro de Romano capítulo 10 Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, amén Que nos ha traído a esta bendición de estar en este ministerio Amén, nuestro hermano José Poblete representado en esta noche por su primera dama, nuestra hermana Yamila Amén, Dios le bendiga, bendiga su ministerio, su casa, su hogar La palabra dice orá por vuestros pastores porque ellos velan por nosotros ¿Alguien lo cree? Debemos creer a la palabra de nuestro Dios, amén Romano capítulo 10 verso 17 dice en el nombre de Jesús Así que la fe es por Y luego después de la coma que dice y el oír Puede tomar asiento dando un gloria a Dios Amén, agradecido por todo este equipo, amén De trabajo en la entrada cuando usted entra, protocolo, multimedia Lo que están ahí, que multimedia me ayuda a predicar Se une este ministerio Dios le va a recompensar y le va a multiplicar Y le va a dar como, vivámoslo en el mundo presente Le va a dar una ración como se la dio Elías a Eliseo, amén Dice así hermano que la fe señala en la gramática de este mensaje Señala que la fe viene por un canal Dice que el canal es el oír Y luego dice, señala y dice que el oír viene El oír no es que aparece porque tú tienes un oído hermano Ahí palpable, aquí uno de tus sentidos No, ese oír que está hablando ahí viene por algo Y señala dice que ese algo es la palabra de Dios Y en el libro de Juan dice que la palabra se hizo carne Y habitó dice el apóstol entre nosotros Y el apóstol dice vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Es decir hermano mío que el oír viene por a través de haber dado una orden Quien dio esa orden el Señor Jesucristo Da la orden que tú puedas oír y cuando tú oyes Entonces viene la fe No es que usted le tiene fe a la fe No es así que usted dice no yo tengo mucha fe No, no, no es que usted le tenga fe a la fe No usted tiene que tenerle fe a Jesucristo El autor y el consumador de nuestra fe Cuando la palabra dice el autor Es porque está diciéndole es el que planea Él es el que tiene un plan para ti Y el que dice el consumador de la fe Fue en la cruz del Calvario Antes de morir que él dijo consumado es Es decir el plan que yo tengo que traigo para tu vida Que tú dices que no te lo mereces Claro que no te lo mereces porque está diva de Dios Es un regalo de Dios que él tiene para ti Aplauda al Señor Jesucristo Aunque usted no está entendiendo el momento que está viviendo Está en los planos de Dios Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Quiero que pase conmigo al libro de Mateo Me acompaña en el nombre de Jesús El capítulo 13 Ojalá el tiempo se detenga un poco Dice capítulo 13 verso 1 en el nombre de Jesús Vamos a leer del verso 2 Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó Y toda dice toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábola diciendo Escuche bien aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto dice porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Pero luego dice pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento Cual a sesenta y cual a treinta por uno El que tiene oídos para oír No es casualidad que diga el que tenga oídos para oír Porque leímos en romano que dice que viene por el oír Y dice el que tenga oído por ahí decir algo que viene del cielo que llega a tu vida No es la fe o que alguien dijo yo tengo fe y lo que es es positivo La fe mueve montaña dice que sin fe es imposible agradar a Dios Pero también dice el que se acerca a Dios crea que le hay Debemos creer que él está en este lugar Debemos creer que él está haciendo prodigios ahora No importa lo que tú hayas vivido esta semana iglesia No importa la dificultad de debemos creer que él está obrando Si nuestro padre terrenal nos da buenas dádivas Desea lo mejor para nosotros en el momento que nos ve dificultad Que hace nuestro padre terrenal nuestro papá que dice que te pasó Que tienes te pregunta y te y con diligencia te dice pero ya va Y te consulta que pasa a ver cómo él tiene el sentir de cómo ayudarte Siendo un ser humano cuanto más nuestro padre celestial Que dio su vida en la cruz del calvario que derramó su preciosa sangre Como un cordero inmolado Amén la gloria y la honra sea para ti mi Señor mi Salvador A ver en multimedia me ayuda con una imagen Danielito por favor Mire esa imagen que está ahí usted la ve ese es el tabernáculo de reunión Ese es donde Dios descendía en la antigüedad cuando la edad a la edad de Moisés Podemos ver en la primera parte que le voy a señalar aquí esta parte se le llama el patio Voy a darle un repaso el patio luego aquí hay dos salas Este es solo una una sola casa pero tiene dos salas El patio es donde está donde se hace el sacrificio y donde está la fuente Esta parte aquí simboliza el bautismo y el arrepentimiento esta zona de aquí La segunda sala que es el lugar santo es donde está el candelabro y donde están los panes Ahí simboliza la palabra de Dios esa es la segunda sala Y la última sala que viene siendo es decir la primera sala que es el lugar santísimo Que era donde Dios descendía entonces cuando yo le leí la palabra la parábola del sembrador Entonces se señala en la parte teológica se señala que la zona del patio viene siendo el 30% Aquí cuando dice que la palabra de Dios cayó en buena tierra dice y dio fruto al 30% La sala número 2 que viene siendo el lugar santo viene siendo el 60% que dice la semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 60% Y luego viene el lugar santísimo que está señalado que era donde la presencia de Dios desciende Cuando usted siente cuando usted siente cuando usted siente la presencia de Dios ahí está al 100% Ahí la semilla está dando fruto al 100% No hay otro lugar más perfecto que ese que la iglesia con la adoración haga que Dios descienda Y cuando Dios desciende llena toda la casa ese momento es su momento Es el momento cuando David empezaba a danzar es el momento cuando David se quitó la vestidura del rey Si vuelve conmigo a la escritura de Mateo capítulo 12 capítulo 13 perdón Verso 8 pero parte de la semilla dice cayó en tierra y dio fruto cual a 100 cual a 60 si lo lee conmigo Y después que dice entonces dice si me pone la imagen ahí por favor para ir explicando un poco Primero dice que da al 100 al 100 por 1 luego al 60 y luego al 30 entonces cuando tú lo lees está como si se estuviese leyendo al revés Porque debería si esta es la entrada esta es la puerta donde están estas cuatro columnas que significan los cuatro evangelios Mateo, Mateo, Marco, Lucas, Juan si esta es la puerta pero Mateo cuando escribe ahí dice que primero empieza al 100 por 1 aquí Como que este Mateo señala que esta es la puerta cuando la puerta debería ser por acá Entonces cuando tú vas y tú dices pero si la puerta es por aquí debería la semilla dar fruto a 30 Y tú dices bueno primero me bauticé dices tú primero me arrepentí dices tú y después voy pasando aquí a donde está el candelabro Donde simboliza la revelación donde simboliza la lectura de la palabra que son los panes Tú dices ya estoy dando fruto a 60 por 1 tú dirías voy avanzando y en algún momento dices tú voy a llegar al 100 por 1 donde está la presencia de Dios Sería la lógica pero cuando Mateo en la revelación se aparece y dice cuando tú vas a llegar a la buena semilla Tú no vas a llegar por la parte que tú estás mirando Dios te va a hacer sentar en lugares celestiales en donde tú no te lo merecía Es que cuando le revela los sueños a José y le dice a José José tú te vas a sentar y tus hermanos van a doblar y se van a inclinar ante ti Le estaba diciendo el final antes que el principio lo mismo que la parábola por eso cuando Dios te tiene un llamamiento Por eso que cuando Dios te trae aquí a la iglesia no te dice al toque tienes que arrepentirse sino que tú estás ahí parado y tú dices bueno en algún momento Bueno todavía no es el momento pero cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida Oh que te hace entrar al lugar santísimo Porque el sacerdote podía entrar con sangre ajena pero Cristo dice que entra con su propia sangre y por medio de él por medio de su cuerpo Nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y podemos entonces deleitarnos Aleluya aplaudale a él Aplauda a Jesús por lo que tiene para tu vida Las cosas son momentáneas Las cosas son pasajeras Alabamos su nombre y le bendecimos a él Quiero que pase conmigo al libro de Lucas capítulo 10 Si me ayuda en el nombre de Jesús Verso 38 Santo es el Señor Jesús Siervo inútil somos hermano 10.38 dice en el nombre de Jesús Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Jesús Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba La cual sentándose a los pies de Jesús Oía Mire lo que dice Oía la palabra de Dios Pero Marta ¿Qué hacía Marta? Estaba preocupada con muchos Oh que hacer Y si acercándose le dijo Señor No te, no te da cuidado que mi hermana Me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta 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 Afanada Oh Mire lo que hace el afán Turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa Le aconsejó y le dijo esta palabra Solo una cosa te es necesaria Y María dice Ha escogido la buena parte La cual no le será Dele un aplauso a Jesucristo El título del mensaje El liderazgo de Marta Y el ministerio de María Ella eran dos hermanas Hermano Y cuando usted lo lleva aquí Cronológicamente Usted la empieza a estudiar a ella Dice que Jesús iba de camino Y entró a una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Señala que Marta Hermano Era una líder Era una mujer Que 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 llevaba Las riendas De 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 su vida De quizás De otras personas Ahí Era una mujer Hermano Emprendedora Por las características Como ella se mueve La manera de ella Dirigirse Podemos ver Que ella tenía Un liderazgo Era una mujer Visionaria Y cuando ella Vio al maestro Ella dijo Oh maestro Tienes que venir A mi casa Y estando en mi casa Te voy a atender Y no está mal No está mal Lo que ella estaba haciendo Ella emprende Hermano Pero Jesús El maestro Da una enseñanza De algo tan bueno Da una enseñanza Y resalta Algo mejor Resalta Algo tan Tan crucial En los tiempos Dice la palabra Que Marta Hermano Empezó a organizar La comida Empezó a hacer Los preparativos Y sabe Que hizo María Se fue Y se sentó Al lado De Jesús Imagínese Usted Que usted Tenga Su hermana Y que usted Tenga Un invitado Que usted Tenga Su hermana Y usted Tenga Un invitado Y que Usted Concha Le está Con todos Los preparativos Quiere dar Lo mejor Y que Usted Vea Su hermana Ahí Entonces Usted Dice Marta Tiene 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 Razón Y Marta Entonces Viene Y le dice Al maestro Le dice Maestro No tienes Cuidado Dígale A mi Hermana Quizás A lo mejor Le hizo Alguna Seña A lo mejor Se paraba Detrás Del maestro Y detrás Del maestro Le hacía Y María Se ponía Así Disimulando Como que No la Vio Porque Ella Sentía Algo Quizás Hay cosas Allá Fuera Que Se están Llamando Para Estar Allá Pero Hay Algo Dentro De Tu Vida Hay Una Revelación De Jesucristo Que Te Está Llamando Quizás Hay vanidad Allá Fuera Hay Tantas Cosas Para Hacer Con La Familia Y La Familia Te Hace Seña Te Dice Mira Es Que El Asado Está Bueno Y No sé Que Tengo Un Compromiso Hoy Domingo Yo Tengo Que Ir A Encontrarme Con El Maestro Yo Quiero Sentir Y Lo Que María Estaba Sintiendo En Ese momento Ella No Quería Despegarse Porque Eso Pasa Cuando Sentimos A Jesús No Queremos Despegarnos Y Muchas Veces Lo Podemos Ver Que Termina El Servicio Y Más Bien Hay Que Tratar De Apagar Las Luces Son Las Once A Los Muchachos El Vecino De Allá Y El Muchacho Sigue Tocando El Otro De La Tumbadora Sigue Ahí Porque Cuando Está El Contacto Oh Es Y Sabe Te Digo Algo Cuando Tú Tienes Ese Llamado Cuando Tú Tienes Eso Que Te Conecta Con Jesús Yo Estaba Viendo Usted Sabe Que Ahorita Todo Es Redes Sociales Y En Las Redes Sociales Pasan Que Una Abuelita El Pastor Predicó De Que No Nos Preocupemos Por Nada Y La Abuelita Llegó A la Casa Y Entonces Veía La Ruma De Ropa Y Así Luego Veía Al Abuelito Y Veía Al Abuelito Y No Nos Preocupemos Por Nada Así Quizás Estaba María Quizás Hermano Te Va A Pasar Muchas Situaciones De Pronto Tú Tenías Que Haberte Quedado Arreglando El Auto De Pronto Tú Tenías Que Haberte Quedado Organizando Un Trabajo Para Entregarlo Mañana Pero Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Hay Una Palabra Que Él Te Trajo A Tu Vida Y Te Dijo Vaya Así Sea En Medio Del Problema En Vaya Ese Encuentro Y El Problema Le Reclamaba Marta Le Reclamaba Hasta Le Le Levó Una Oración A Jesús Le Dijo Oiga Señor Pero Tenga Cuidado A Mí Una Cosión Cuando Yo Era Un Niño En Plena Mudanza Como A Veces Los Pastores En Mi País Se Mudan Mucho Bueno Mis Papás Yo Era Un Niño Se Estaba En Plena Mudanza Y Y yo sabía que cuando si yo abría la Biblia, yo ni predicaba, era un niño. Que si yo abría la Biblia, mi papá decía, ay, déjenlo quieto porque está abriendo la Biblia. Y en plena mudanza, cuando están todos recogiendo todo, yo vine y abrí mi Biblia. Y yo ahí, y mi papá pasaba por el pasillo, mi mamá pasaba por allá, así todo apurado. Y yo ahí leyendo mi Biblia. Bendito sea el Señor. Ok, hermano, entonces Marta, Marta, hermano, reclamaba a Jesús y le dijo, maestro, no tienes cuidado. Le dijo, que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo, le dijo, Marta, estás afanada, estás turbada con muchas cosas. Es decir, hermano, que muchas veces nos turbamos, muchas veces nos afanamos. Y cuando eso está, hermano, viene en nosotros un tipo de frialdad. De que así esté Jesucristo aquí. El Espíritu Santo, la hermana hablando en lengua, el hermano gozándose. Y la persona está así, como congelado. Claro, está turbado de tanto afán. No es culpable, sino de que está trabajando. Ese metió en la pega, estaba metido ahí, afanado ahí. Y cuando llega a la iglesia, llega turbado. Pero la palabra de Dios dice, que dice, vení a mí, todos los que estéis cargados y cansados, dice el Señor. Y yo os haré descansar. Amén. Entonces el Señor cuando le dice, pero sólo una cosa te es necesaria. Sí, hermano, que podemos venir a la casa de Dios, estar allá afuera en el protocolo, estar aquí en multimedia, estar en el área de las cámaras. Oh, eso está muy bien. Pero el Señor dice, el momento de la palabra de Dios. Dios, oh, aleluya. El momento cuando se empieza a derramar el Espíritu Santo. Cuando usted empiece a ver que los hermanos empiezan a hablar en lengua. Que alguien empieza a ser tocado. Que un enfermo es sanado. Usted debe soltar. Marta, estás afanada. Debes soltar. Y venirte a los pies. Ella le está reclamando. Y salió ella reclamada. Porque ella reclama. Y el maestro entonces le reclama a ella. Queriendo le decir, pero es que. Si yo vine aquí. En fin, la finalidad de ella era darle al Señor una comida. Pero la finalidad de Jesús no era sólo comer. Sino que la finalidad del maestro era que escucharan su palabra. La finalidad del Señor de esta iglesia, hermano. Es que nosotros escuchemos su palabra. Y que su palabra nos vivifique. Sé, hermano. Que usted no es el mismo. Desde que usted empezó a venir a la casa de Dios. Tenemos el testimonio de un caballero que llegó buscando empleo aquí a la iglesia cuando estábamos haciendo la cocina ahí. Y él empezó a cuidar los autos. Por eso cuando le cuidan el autito, sáquale su monedita. Si puede, sáquale un billetico. Sáquale el billetico. Porque el caballero dormía en la acera, hermano. Él dormía ahí en la esquina, en la calle. Con unos cartoncitos. Y era el tiempo de la lluvia. Y él nos contaba a nosotros. Nos decía, no. Ni el tiempo de la lluvia tenía que pararme para que la lluvia cayera. Y correr a unos paraderos. Y él contaba de carabineros. La gente venía y lo perseguía. Lo golpeaban. Dice, me robaban la cartera. Me robaban la tarjetita. Porque él creo que es del sur. Entonces él viviendo todo eso. Pero después de que él llegó al refugio de la iglesia. Después que llegó a esta bendición, hermano. Y la iglesia. Oh, esta iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia la cuida el Espíritu de Dios. Y cuando usted viene a la cobertura. Usted viene a la sombra del altísimo hermano mío. Ese caballero hoy día ya tiene un trabajo. Que no encontraba trabajo. Ya tiene una habitación donde se queda. Ya tiene alimento. Entonces cuando usted lo vea. Salúdelo con cariño. Él me dice. No, se montan en el autito. Dele una monedita. Amén. Vamos a bendecir. Ok, hermano. Entonces hermano le dice. Pero María ha escogido la mejor parte. Y dice. La cual. Oh, Espíritu Santo. Cuando Dios te da una palabra. Agárrese. Por eso es que yo trato hermano. De vivir en el Espíritu de Dios. Para escuchar. Que Él tiene para mi vida. Porque nosotros a veces vivimos un futuro incierto. No sabemos que va a ser el futuro. No sabemos que va a ser el mañana. Pero yo le revelo a usted. Como dice la palabra. Dirija hacia el Espíritu Santo. Y empiece a oír. Que tiene Dios. Oh, David cuando empezó a vivir esto. Dijo. Entonces. Si Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y decía. Y si me desvío. Decía David. Si me desvío. Su vara y su callado. El callado de la vara. O sea que la vara tiene un doble. Cuando la ovejita se va. El pastor le mete. Venga para acá. Dice. Cuando tú me corriges. Y me traes otra vez a la senda. Dice. Me infundirás aliento. Es decir. Diré. Oh, Señor. Me estás protegiendo. Me has traído nuevamente. A tu presencia. Santo es el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Esa es una palabra de. Poderosa. Amén. Que Dios. Es el que bendice a su iglesia. El que bendice. A su pueblo cada día. Cada mañana. Amén. Y Dios hermano. Tiene cosas nuevas para su vida. Cada día. Quiero que pase conmigo. El libro de Juan. Capítulo 11. Verso 5. Dice. Y amaba Jesús a Marta. Y a su hermana. Y a Lázaro. Pero eran tres. Cuando yo pues. Que estaba enfermo. Se quedó dos días más. En el lugar donde estaba. Luego después de esto. Dijo a los discípulos. Vamos a Judea. Otra vez. Le dijeron los discípulos. Rabí. Ahora procuraban los judíos. A pedrearte. Y otra vez. Vas allá. Respondiendo. Jesús le dijo. No tiene el día. 12 horas. El que anda de día. No tropieza. Porque ve la luz. De este mundo. Pero el que anda de noche. Tropieza. Porque no hay luz. En él. Dicho esto. Le dijo después. Nuestro amigo. Lázaro. Duerme. Más voy a despertarle. Dijeron entonces. Sus discípulos. Señor. Si duermes. Sanará. Pero Jesús. Que dice. Decía esto. De la muerte. De Lázaro. Y ellos pensaron. Que hablaba. De reposar. Del sueño. Entonces Jesús. Le dijo claramente. Lázaro ha muerto. Y me alegro. Por vosotros. Que no han estado allá. Para que creáis. Más. Vamos. A él. Dijo entonces. Tomás. Llamado Dídimo. A sus discípulos. Vamos también nosotros. Para que muramos con él. No voy a hablarle. De Lázaro. Voy a hablarle. De Marta. Y de María. Marta hermano. Una mujer. Que tenía un liderazgo. Era una mujer hermano. Que diseñaba. Que era visionaria. Era una mujer emprendedora. Era una mujer guerrera. Amén. Eran de esas mujeres. Ok. Pero cuando vemos aquí. Dice que. El hermano de ella. Que se llamaba Lázaro. Estaba enfermo. Y pasaba una situación. Hermano. Ahí en Judea. Que a Jesús. Lo querían matar. A pedrearlo. Entonces. A Jesús. Le mandan una comisión. Diciéndole. El que tú amas. Está a punto de morir. Para que él fuera. Y orase por él. Y se sanara. Pero Jesús. Se queda. Dos días. Y luego. Cuando Jesús. Le dice a los discípulos. Vamos. A Judea. Los discípulos. Le recuerdan. Y le dicen. Nos quieren a pedrear. Ellos pensaron. Hermano. Que cuando le llegó. La noticia. A Jesús. De Lázaro. Ellos por un momento. Pensaron. Y dijeron. El maestro. No va a Judea. No va a ir. Se está quedando. Dos días. Porque sabe. Que allá lo van a pedrear. Y cuando el Señor. Le vuelve a decir. Ellos dicen. Vamos a recordarle. Que no puede ir. Porque le van a pedrear. Pero Jesús. Da una palabra reveladora. Y se la voy a dar hermano. Desde la parte. Desde el lugar santo. Se la voy a dar. Desde lo más fuerte. Desde el 100%. De donde está la gloria de Dios. Le voy a hablar del Espíritu. De la revelación del Espíritu. Dice que Jesús le dice. No tiene el día. 12 horas. Y cuando tú miras esa palabra. Tú dices. Ya le está hablando del día. El que anda de día. Que dice. No tropieza. ¿Por qué? Porque ve la luz de este mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? No está hablando de la luz natural. Que usted ve allá. No está hablando del sol. No está hablando de una lumbrera. De una lámpara. No está hablando de un día normal. Sino que dice. Que el que anda de día. Dice. No tropieza. Porque ve. La luz de este mundo. Ok hermanos. Si tú no quieres. Te hablo al ciento por ciento. Si tú no quieres tropezar. Si tú no quieres que te vaya mal. En los emprendimientos. Si tú. Si no que tú quieres tener una vida. De esa que dice el salmista. Nada. Me faltará. Dice la revelación de Juan. Dice. Debes ver la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús dice. Jesús dijo esto en Juan. Dice así. Dice. El que me ama. Yo le amaré también. Y yo me revelaré a él. Y lo que el padre hace. Dice. Yo lo hago también. Entonces cuando tú. Él se te revela a ti. Es porque en el Espíritu Santo. Yo estoy hablando algo. Al cien por ciento. Tú vas a ver. Y usted. Alguien podrá decir. Pero cómo estás diciendo. Que vas a ver. Que vas a ver. Yo le estoy hablando a la iglesia. A los discípulos. Verdad que usted ve. Y usted se goza. Cuando usted ve. Dice. Allá el hermano está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ah. Está viendo a Jesús. Que tú te volteas. Y ves a un hermano. Y tú dices. Wow. Esa mujer es de Dios. Está viendo a Jesús. Entonces tú debes buscar a Jesús. Las doce horas del día. Amén. Jesús le sigue enseñando. Ahí le dice. Le dice. Porque. Pero el que anda de noche. Tropieza. Porque no hay luz en él. El que tropieza. Es porque no está Jesús en él. Eso quiere decir. Él es la luz. Entonces cuando Jesús no está en él. No hay buen pastor. Que lo pastoree. Entonces la persona anda estropezándose. Quiere hacer algo. Y la cosa le tropieza. Entonces pongamos. Ejercitemos el músculo del Espíritu. Así como vemos el Espíritu Santo. En el hermano. Así como vemos cuando Dios. Se está llamando a alguien. Usted sabe que a veces viene una nueva visita. Y viene en su vida. Normal que es de allá afuera. Con full de cercillo. De pronto trae. Algunas cadenas. Tatuaje. Todo así. Pero hay un hermano que. Hay un sentir que le dice. Dile que pase adelante. Y hasta le dice. Vamos y lo acompaña. Porque ese hermano. Nosotros no nos movemos. Por nosotros mismos. Cuando algo pasa así. En el Espíritu. Tú estás viendo a Jesucristo. Jesucristo. Entonces yo te llevo a ti hermano. Es que a veces pasa. A usted cuando le pasa lo malo. Que tropieza. Usted dice. No es que yo sabía. Yo sentí la cuestión. Pero no quise hacerle caso. Me pasa a mí solo. Usted dice. No yo sentía. Es que yo sabía. Que iba a pasar la cuestión. Tú estabas viendo a Jesús. Tú estabas viéndole a él. Y él te estaba guiando. Para que. Alertándote. Guiándote. Para que la cosa funcionara bien. Pero tú preferiste decirle. No, 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 no. Entonces al sacar a Jesús de ahí. Dice. Estás en oscuridad. Pum. Tropieza. Aplauda al Señor Jesucristo. Eso es una vida. Al ciento por ciento. Amén. Porque primero es el impacto de Jesús. En la vida del nuevo. Del creyente. Cuando el Espíritu Santo lo toca. Ese para el otro culto vuelve a venir. Es que yo los he visto entrando hermano. Vienen la primera vez. Y cuando son tocados por el Espíritu Santo. En el otro culto usted lo ve entrando. Y usted. Oh bienvenido. Y viene gozoso. Quiere seguir. Sintiendo a Jesús. Y esa parte dice el Señor. Que cuando tú alimentas esa parte. Dice no te será quitada. Aleluya. Si alguien está pensando. Que se va a ir para el infierno. Si alguien está pensando. No, no sé si el día de mañana. Voy a fallar al Señor. Si en este momento. Tú estás como María. Oh deseosa. De escuchar una palabra del Maestro. Aleluya. Santo, 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 santo es el que vive. San Juan capítulo 8 verso 12. Dice la palabra de Dios. Dice y otra vez le habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz. De la vida. Tendrá la luz. De la vida. Amén. En Jesús hermano. Podemos tener la luz. La luz de la vida. La luz. De Jesucristo. Amén hermano. Y todo lo que el Señor traiga a tu vida. Usted debe siempre llevarlo. A ver si Jesús está ahí. Todo va a marchar bien. Diga conmigo. Todo va a marchar bien. Porque vas en la luz. Jesús es la luz dentro de ti. La fe viene por el oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. Es decir que al oír tú. Entra la palabra dentro de ti. Y la palabra es Jesús. Ya entró dentro de ti. Tú no le perteneces al enemigo. Tú no le perteneces a la enfermedad. Tú no le perteneces a la muerte. Tú no le perteneces a la depresión. Tú eres comprado. A precio de sangre. Y declaralo hermano. No en fe. Seis días antes de la Pascua. En el capítulo 12 de Juan. Estaba Jesús en Betania. Donde Lázaro dice. El que había estado muerto. A quien Jesús había resucitado. De los muertos. Le hicieron allí una cena. Y Marta servía. Marta era especial. Por eso es que yo la llamo a ella. Que ella tenía un liderazgo. Y después en su tiempo. Es como Pedro. Pedro en un momento. Jesús le dijo a Pedro. Apártate de mí Satanás. Pero después. ¿Quién fue Pedro? Uno de los padres de la iglesia. ¿Sí o no verdad? De los apóstoles de la iglesia. Entonces el hecho. Que yo esté hablando. De el nivel que Marta. Está hablando en ese momento. No fue su final. Solo fue un comienzo. Porque Jesús. Le dio una palabra a ella. Aunque en el momento. La palabra no produjo. Como muchas veces. No produce el efecto. En ese mismo instante. A como Nicodemo. Nicodemo llegó a Jesús de noche. Le preguntó. Maestro. Sabemos que has venido de Dios. Y luego Nicodemo desaparece. Del radar de Jesús. Pero luego. Cuando Jesucristo es crucificado. En la cruz del Calvario. Con José de Arimatea. Aparece Nicodemo. Por eso es que la palabra. Dice mi palabra. No volverá a mi vacía. Sino que vendrá. Con fruto. De para lo que fue enviada. Es decir que aquí va a haber. Un fruto poderoso. En esta iglesia. Oh Dios. Se está mandando una palabra. Que va a abrir puertas. Va a abrir sepulcros. Las enfermedades. Las cadenas. Se pudren. A causa de la unción. Del Espíritu Santo. Santo es el que vive. Y el vino a deshacer. Las obras del diablo. Entonces dice. Que Marta prepara otro banquete. Verso 2. Y Lázaro. Era uno de los que estaban sentados. A la mesa con él. Y en ningún momento. Marta le vuelve a decir. Señor. Mire Lázaro. No me ayuda. Dice que Lázaro. Estaba sentado a la mesa. Y a Marta. Ni se le volvía. Otra vez. Y dijo. No. Ni se me ocurra. Volverle a decir. Porque me va a decir. Que estoy afanada. Y estoy turbada. Él ya me dijo. Ya que el mejor lugar. Estaba ahí. Entonces. Cuando está eso ahí. Aparece. El ministerio de María. A mí me gusta mucho. Esa palabra. Ministerio. Porque liderazgo. Es el que. El que hace. Un líder. Es el que hace. Pero ministerio. Es el que da. Un liderazgo. Puede trazar. Puede ejecutar. Puede diseñar. Oh. Pero un ministerio. Es el que entrega a Dios. Es el que le dice. Señor. Todo lo que hago. Te lo traigo a ti. Aplauda al maestro. Aplaudale a él. Quizás. Alguien te dice. Porque. Ha habido una ola. Una ola. De rumores. Diciendo. No. Que tú eres un líder. Tú sí eres un buen líder. Y tú empiezas a escuchar. Esa palabra. No. Que aquel es un líder. Que aquel es un líder. Porque tú lo ves así. Como un motor. Emprendido. Y tú dices. No. Tremendo. Líder. Y de pronto tú dices. Yo. Bueno. Yo. Ahí. No más. Ahí. Bueno. Y yo voy a la iglesia. Yo amo al Señor. Pero ahí. Yo aplaudo. Quiero decirte. Que tú tienes las cualidades de María. Y dice el Señor. Esa parte. No. No. Te será. La vida. Lo. No. Lo. O. No. 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 En tu vida, oh sigue creyendo en Él, sigue confiando en Él como María, como María entregada a Él Alabanza hacia el Señor Jesucristo, entonces dice la palabra hermano que esta mujer estaba ahí Afanada, ella estaba ahí acomodando todo y ni se le ocurrió siquiera decirle Señor mira Lázaro Yo sé que a ti te resucitaron, yo sé que tú estás muy agradecido, yo sé lo que tú viviste Pero ni se le ocurría hacerle una seña a Lázaro y se aparece en María con un perfume de nardo Dice Judas, dice que costaba 300 denarios, ya sabemos ya que 300 denarios son 300 días de trabajo A 20 mil pesos son 6 millones de pesos, perfumito de 6 millones de pesos ahí Con esta analogía que está ahí, está queriendo decir es que María cuando le llega la palabra María cuando presta atención a esa palabra de la primera vez, esa palabra produjo en ella un efecto Oh tan terriblemente poderoso, oh que ella cuando entrega lo entrega con todo el corazón Como cuando tú le das un aplauso a Jesús Cuando tú le das un alabanza a Jesús Es diferente cuando yo agarra este celular Un ejemplo que Él sea mi hijo Y que yo le haga de esta manera Le entrego algo Pero ¿qué pasó entre nosotros dos? La diferente es que Él sea mi hijo Y que yo le diga Hijo Y lo mire Hay algo entre nosotros Eso está buscando Jesús Jesús tú le puedes servir Tú puedes correr Tú puedes trapearla Limpiar la alfombra con mucho amor Limpiar las lágrimas Limpiar esto cuando está lleno de De poco de los hermanos que están llorando Y tú limpiarlo con cariño Lavar los baños con cariño Pero Jesús dice además de eso María le dice ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! ¡Oh, el Espíritu de Dios está sobre todo el Señor! María entrega Hay una palabra Que entró en tus oídos María No te será quitada Ni tu descendencia Bendigará el pan Dice el Sarajayam No te será quitada María Toda fuerza contraria Todo espíritu contrario sale fuera Y el espíritu de Dios fluya Si fluya sobre los corazones Quebrantado Sobre el que no tiene fuerza ninguna Marta estás afanada Marta Estás turbada Te dice el Señor Escoge la mejor parte Presta atención Mira María Oh la voz Oh la calle Para alabanza Oh santo eres Ya para terminar ya casi Quiere decir que cuando Evalúan 300 denarios Quiere decir que cuando Tú escuchas la palabra Que entra en tus oídos Tú vas a darle a Dios Le vas a dar El valor Que no tiene valor Algo incalculable Cuando le vas a entregar A Él Le vas a entregar La alabanza Con todo Oh con toda tu fuerza Con todo Oh ni la rica La más Oh sopla Espíritu Santo Oh el Espíritu Santo Está obrando ahora Puedo ver las cadenas Que se sueltan El problema Huye Veo el problema Huyendo ahora Jesucristo Lo está sacando La dificultad Sigue le adorando María 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 El perfume María Suelta el perfume De alabastro Suéltalo Que se sienta El olor María Escucha esta palabra Que le voy a decir Una palabra profética Para ese Para ese ministerio De María Le dice así Él defendiéndola De Judas Que era ladrón Dice Sustraía de la bolsa Le dice Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado esto Oiga El maestro estaba Se estaba derramando El perfume ahí Y él dice Se está guardando Y estaba siendo derramado Y él estaba hablando Como en otro tiempo Le dice Aunque se estaba derramando Y él dice No esto se está guardando Para mi sepultura ¿Sabe cuál es la sepultura? Romanos Capítulo 6 Dice que somos Sepultados Juntamente con Cristo En su muerte Es decir En el bautismo Y dice luego A fin de que Como Cristo Resucitó Nosotros Resucitamos Para vida nueva Esto es El Espíritu Santo Pero hay un perfume Que está reservado Para María Escucha esta palabra Para guardar El cuerpo Del maestro Dice que el maestro Es la cabeza ¿Y quién es el cuerpo? Su iglesia Es decir que María Va a tener un perfume María va a dar Lo mejor Por el cuerpo Para la sepultura Es decir El que no ha recibido El Espíritu Santo Esa persona Que tú lo ves Que no tiene El Espíritu Santo Que no ha sido Resucitado Juntamente con Cristo Sino que nada más Fue bautizado En agua Esa persona Todavía falla Esa persona Todavía Toma El licor Esa persona Todavía Está en las apuestas Esa persona Todavía Está en la vanidad De la vida Está todavía En el maquillaje Todavía Porque está Sepultado ahí Pero Hay un mandamiento Ahí que le dice A María Le dice María Tú debes De cuidar El cuerpo Mientras está En la sepultura Es decir Cuando tú veas A alguien fallando No debes Sacarlo De la iglesia No debes Juzgarlo No debes Correrlo Sino que debes Agarrar el perfume Debes agarrarlo Mejor Como si fuera Para Dios Irte Donde está Esa persona Que no tiene El Espíritu Santo Que en su vida Todavía Hay obra mala Debes irte Donde está Esa persona Abrazarlo Abrazarlo Y empezar Y empezarle A dar Palabra De fe Y decirle Grandes cosas Dios tiene Para tu vida Dios te está Llamando Dios va a ser De ti Aplaudale A él María Aplaudale A él Sé que hay Alguien aquí Que todavía No se ha Bautizado Pero ya En los planes De Dios Ya Dios Lo ha visto Que se va A bautizar Así como Él vio Ahí en la palabra El perfume Derramado Y el perfume Estaba siendo Derramado Y él dice Este perfume Se va a guardar Para mi cuerpo Así en esa Misma dimensión Dios aunque Hay alguien aquí Que todavía No se ha Bautizado No ha recibido El Espíritu Santo Y dice Bueno yo soy El faltón Pero hay algo Que me llama A oír La palabra De Dios Le invito Que si hay Alguien que Tiene el sentir De pasar Este lugar Para que oremos Le invito En el nombre De Jesucristo Vamos a sentir A Jesús Dice donde Hubiesen Dos o tres Reunidos En mi nombre Prometió El Señor Dijo yo Estaré En medio De ello Y la palabra Luego dice Mira cuan Bueno Y cuan Deleidioso Es habitar Los hermanos Juntos Y en Armonía Dice Porque allí Envidia Jehová Bendición Y vida Eterna Música Música ¡Gracias!